Yeah, Mendo Yeah, yeah, un dope boy, un dope boy, siempre fui Un dope boy, un dope boy, yeah Un dope boy, un dope boy, siempre fui Un dope boy, un dope boy, yeah Me compré un full C, pero fue el otro día Lo añadí a la colección con par que ya tenía Tenemos más armamento que la policía Con balas brindad, por si acá soprete alto el día La clock en oro, los peines extendo Si trae a tu voz raire pa' que escriba la cara le prendo Tengo un AK, tengo un R15 y una metrapeca Traigo cualquiera y te lleno esa carota de peca No soy simpático, soy antipático De uni prendemos más palos que en el bosque mágico Tu estilo es básico, el mío es clásico Así como que tú eres un guarebicho, yo soy un ícono No hay quien me frene si te salgo de frente con la FN Seguramente encima te cague y te meje No me frontee, no conviene nene Juega con fuego, pa' ver si no hago que te queme Fui pa' Miami, me hice rico a lo Tony Montana Me compré un M16 con el Lanza Granada Y desde entonces, tú el que me debe siempre paga Si te conozco yo no te haría daño El que te va a dar es el pana El más que escupa es chorro, boqui seco Salgan del hueco, pa' ver si a todos no los diseco Se compraron peines de 30 y todos esos embelecos Votaron chavos, debieron comprar más chalecos Soy de la calle, crecí en la calle Donde son los fuertes sobrevive Pa' vivir mejor hay que luchar Crecí en la calle, crecí en la calle Donde solo el fuertes sobrevive Todos los míos me tienen que matar Siempre ando listo pa' guerrear Mientras más hago chavos, todos ustedes se ven más simples Estamos brillando ir a combi y me salió como en 15 Todavía falta, no se pongan tristes Vine a probar que rapero mejor que yo no existe Viste como tu propio barco hundiste Te dormiste con el hoyo y poco a poco ventaja perdiste No es chiste, te confundiste, la resiste No entendiste como lo hice de nuevo y te jodiste Siendo un saco y lo atraco cuando apriento el traco Estoy más duro rimando que cuando Brunley peleaba con Chaco Escogí recitar desde chamaco Rapeando Paco y no paro hasta su paro cardíaco En esto mato, los streets race me, me hicieron mejor Mi tía Chris en New York, mi a mí le dio color La vida me hizo que le perdieran miedo a lo peor Pero confieso que yo soy el culpable por mi flow Peines de 30 y les pasiones mitan Gritan y gritan, to' el que compita Con troco en la muerte tendré una cita Hoodie rock, te rapé ton chinita Con gafatita, mejores vitaminas, me limita No se limita, man Boss moves, money moves Por eso en la calle we never lose Mi carro es nuevo, mi estilo es nuevo, mi flow es nuevo Vine a probarle a estos pendejos que en esto no juego Soy de la calle, crecí en la calle Donde son los fuertes sobreviven Pa' vivir mejor hay que luchar De noche y de nieve voy a gocear Soy de la calle, crecí en la calle Donde son los fuertes sobreviven Por lo mío me tienen que matar Siempre ando listo para guerrear Soy de la calle, crecí en la calle Donde son los fuertes sobreviven Pa' vivir mejor hay que luchar De noche y de nieve voy a gocear Soy de la calle, crecí en la calle Donde son los fuertes sobreviven Por lo mío me tienen que matar Siempre ando listo pa' guerrear 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 ¡Suscríbete al canal!